Un canal me ha retado. Hoy voy a realizar un hormiguero casero, pero no quiero ser el único, así que reto a mis amigos de los canales Antlife y Colony Ants a que hagan un hormiguero con sus propias manos y después lo muestren en un video en su canal, así que chicos sorprendanme. Antes que nada vayan a suscribirse a su canal, John tu me has retado, pero bueno para dejarte con la boca abierta no haré un hormiguero, sino dos hormigueros de Itong. Antes que nada quiero aclarar que no hay rivalidad entre nosotros, simplemente es un amigo y mi hija al cual me retó a hacer esto, pero bueno comencemos. Comenzaré quitando de los tornillos para así no tener problemas al momento de tallar las paredes del hormiguero, o mejor dicho las cámaras y galerías. Esto lo haremos con los dos bloques de Itong. Uno le haré un diseño simple y otro le haré un diseño más complicado, pero bueno aquí no estamos para hablar, también obviamente usaremos acrílico o cualquier plástico transparente que tengas en tu casita, obviamente perforado y todo, este se puede ver que está un poquito chueco cortado porque si. Lo primero que haremos será dibujar los patrones de galerías y cámaras que estarán en nuestro hormiguero de Itong, por cierto las medidas de esto es 7x10 en cada bloque. En este segundo pues simplemente haremos otro diseño, otro de lo mismo, pero bueno. Nadie está aquí para ver esto, todos quieren ver al mundo estremecerse, así que usaremos un destornillador plano para tallar las cámaras del hormiguero, si no has que decir comencemos a tallar las cámaras del hormiguero, si no has que decir comencemos a tallarla. Aquí podemos ver que ya tenía un avance en medio de las cámaras y galerías de este hormiguero Pero aún faltaban detalles, profundidad y también licidad para que así el hormiguero no se raspe tanto Y no se opaque su visibilidad clara al poder ver a través de él Lo único que falta será ponerle sus tornillos Claramente se pudieron dar cuenta que no alcancé a grabar mucho del proceso de tallar los hormigueros Ya que pues mi tiempo no me dio para más y aparte no encontraba la manera de grabar Y no podía tallar con una mano y grabar con la otra, ¿verdad? Bueno, antes que nada gracias por los primeros 100 suscriptores Esperemos que el canal siga con la misma frecuencia subiendo videos que como está ahorita Lo que todos quieren saber es cómo ganar este hormiguero de Itong Bueno, y los requisitos para ganar este hormiguero de Itong de 7x10 para cualquier especie son estos Estar suscrito a este canal, seguirme en Instagram, estoy como antlight-2 Y bueno, estos requisitos son opcionales pero me ayudarías mucho con ellos Y son, compartir este video y darle like y comentar quiero el hormiguero Con eso ya estarías participando para ganarte ese hormiguero Gracias por ver No olvides suscribirte y compartir este video Y bueno, es todo por hoy ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!